¿Qué ha costado a mí me ha costado 45 años poder conquistar un espacio de respeto conmigo mismo y tener en cuenta mi propio deseo y mis propios límites? Yo desde el principio he visto como mis hijos crecen sin ser arrasados por un sistema que dice lo que hay que hacer a toda costa. Siento que siguen un buen ritmo, que trabajan con límites y al mismo tiempo conservan la creencia en sí mismos y las posibilidades de discriminar lo que sí y lo que no, conservan esa frescura. El hecho de que sea una escuela libre no implica que no estén sujetos a ciertos ritmos y a ciertas normas claras, cosa que se trabaja muy a fondo en realidad. Lo que ocurre es que no se trabaja desde la cabeza, se trabaja desde el cuerpo y la experiencia, del respeto para que los límites no excedan las capacidades del niño y su propia subjetividad no sea arrasada. Las matemáticas, el lenguaje, la geografía, la historia, se viven, se pasan por el cuerpo. Y desde ahí despiertan el interés en el niño porque se ven sumergidos en una historia que les va envolviendo, en la que se implican, en la que profundizan. Es decir, se van asimilando contenidos, pero estos no son lo primero, no son a toda costa. Y es importante que el niño preserve la ilusión por aprender. Veo cómo trabajan los conflictos, cómo se tratan unos a otros, porque creo que en el fondo se trata de eso, de ser buenas personas, de confiar en las propias posibilidades y respetar a los demás. Gracias. 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 Gracias.